Cuando en la vida En ese momento Coge el destino en tu mano Echa para ti a mi hermano Con la ayuda de Nueva San Cuando en el alma Se siente un dolor Por la traición Que te rinde un amigo En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre Nueva San La fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre Nueva Está la fuerza indestructible Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde sangre querida Sangre Nueva Indestructible Hay unidos Y yo sé que llegaremos Con sangre Nueva Indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman El invencible Con sangre Nueva Indestructible Y aunque no tengo el guille de Superman Y aunque no tengo el guille de Superman Ven dame mano y ya verás Con sangre Nueva Indestructible Ay, indestructible Ay, indestructible Ese soy yo Con sangre Nueva Indestructible Si es que traigo sangre Nueva Lo nuevo en la carretera Sangre Nueva Indestructible 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 Tú ves Con sangre Nueva Yo voy, yo voy, yo voy Indestructible Y dice Indestructible Ese es Ese es Ese es 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, 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 ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora!